A partir de este día y hasta el próximo 28 de febrero, los 81 ayuntamientos municipales, 51 organismos públicos descentralizados, 5 órganos autónomos y los 3 poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial están obligados a entregar al Congreso local a través de la Auditoría General del Estado el segundo informe financiero semestral y la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013. Arturo Lataban López, Auditor General del Estado, consideró que el cumplimiento de esta obligación genera confianza ciudadana y fortalece a las instituciones porque se transparenta ante la sociedad el buen uso de los recursos públicos. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.